Juan, el que se lleva, se aguanta. Una, dos, tres. Ya, ya, no me he hecho. Ya cuando nos vale. No. Quita. Wey, se pasa donde... No, wey. No te enojes. No mames, wey, si no me costaron 10 pesos, wey. ¿Qué es la bobisa alegría? Alegrías, el día de hoy vamos a tener un videazo. Como ya lo habían puesto en mi Instagram. Para todos los que no me siguen en Instagram, por aquí lo voy a dejar para que vayan y vean todos los chismos que nos aventamos todos los días y mi vida diaria. Así que en el día de hoy vamos a hacerle una bromita a Juanito que no se la espera ni por la cabeza le pasa. Jamás pensó que le íbamos a hacer algo así. La verdad es que me pasé tantitito, pero tuve una cómplice que es la novia de Juanito. Por aquí la van a estar viendo. Así que siéntense a verlo que va a estar buenísimo. Se van a reír demasiado. Y ahorita pues ya, todo está bien, bla, bla, bla. Alegrías pues, allá está Juanito. ¿Eso es un anduelo? No. No me haces el grabador. Hola, Karo. Hola, Karo. Buenos días. ¿Cómo estás? Qué bonita la cara, ¿no? Sí, siempre has hecho lo mío. Bueno, alegrías. Voy a ir al cuarto de Juanito. Y le voy a esconder sus placos unas Gucci para que no se las ponga el día de hoy. Mira nomás. Así te quería agarrar. Qué bonito. Qué bonito. Ojalá que no se la suma. Les voy a esconder las Gucci para que no se las ponga. Y poder hacerle la bromita al día de hoy. Acá están. Espero que no se la suma. Me voy a caer. Me iba a caer. Me las voy a esconder ahí. Ahora sí. Te metiste con mis placos unas, entonces yo me meto con las tuyas. Qué a gusto, ¿eh? Qué a gusto, mijita. No tiene ni idea de lo que voy a hacer. Qué amable. No, no es en tu cuarto. Voy a lavar roto. Qué asco, es el Shele. Ay, no, te tragaste todo el... No manches, qué asco, güey. Yo voy a lavar mientras. Van a pensar que estoy haciendo como un video de mi día normal. ¿Qué qué? ¿Qué? Todos los días lo que hago en la casa lo vamos a terminar a grabar. ¿Qué? ¿Eso voy a grabar, según tú? No tienes ni idea de lo que te espera. Voy a hacer un comercial, ¿eh? Aquí en Toyotay les traemos la llanta especial para la Cherokee. ¡Alegría, Ante, Juan! ¡Están grabando! Es que son dos videos en uno, amor. Es que pues la llanta está con un muy duro de Ante, Ryan y la verdad es que para la Cherokee. ¡Alegría, Ante, Ante, Ante! ¡Alegría, Ante! ¡Alegrías, Juanito! ¡Ya se fue! Gracias a Dios no se puso los Gucci estos y no los buscó ni nada. Entonces vamos a sacarlos de nuestro escondite, ¿verdad, bebé? ¡Uy, mam! ok vamos a carlos de nuestro escondite y vamos a empezar el juego juan el que se lleva bueno alegrías aquí estamos en el cuarto en juanito y va a ser su novia mi cómplice estoy pensando en si pintar los de rosa o sea si juan pintó mis muchas y por qué no podemos comprar con plastidip se quitará compras y decir o sea te imaginas que las ve y todas rosas se infarta creo que aquí tengo plastidip creo creo que no voy a buscar bien aquí tengo un tenemos un chorro de plastidip de todas las travesuras que hemos hecho podría estar bien y después ponerle otras cosas como como él me puso pues de que la lengua y así a ver en donde le he intentado en la zona y vamos a esperar a que se seque lo voy a poner aquí y sabes que le va a poder más que tardó tanto en encontrar estas sandalias o sea ni siquiera aquí en México había entonces tal vez eso lo va a poder dar la opción no se secó pues mira si se puede quitar en el carro porque no se va a poder quitar aquí no, con agua no no se quita tiene que ser así como en seco en seco si mira se se quita si si lo quedamos así o una mamá mira se se quita si es que suble pues esta cuando se tiene que quitar no es permanente o lo mandamos a quitar a limpiar no? si si lo pintamos entonces nos va a matar las dos juntas a la vez una rosita aquí está esta es rosa esta es rosa esta es rosa fluorescente vamos abajo si y tú también eres nuestra cómplice eh ok bebé si? oye voy a si 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 se quita mira le pintamos ahí pero eso es plástico por eso pues esto es todo plástico si todo es plástico es cierto yo creo que era piel no y tan cara que están a la bestia crees que se enoje si porque osea que va a estar muy difícil quitarlo no ese no lo vamos a poner solo solo de la bestia va a dar paso que va a estar muy difícil quitar pero va a decir la broma pero se va a quitar pero la van a comprar unos nuevos va noo te parece que estamos listos ah pues así no no se participa de eso no tú dijiste que si se quita así que tú también eres cómplice ahora no voy a decir a juan que se ven que es algo muy feo eh no porque yo me estoy vengando eh ya es muy feo yo me estoy vengando de cuando él le puso lengua a mis placozonas ah pues ponle algo así no pues si también y tu guardia si ni servían ya si servían como que no si servían claro que si servían si mira si se quitan pero cuánto bateas te de quitarlo eh nada mira no lo digas si no juan que tengo unas nuevecitas no 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 primero vamos a limpiarles para quitarle todo el polvo ese no no hay aquí no pero es buena broma si o no si en verdad si si se va a envergar eh se va a envergar ok vamos a acomodar todo por acá ayúdanos a grabarnos que mala sonda en serio fuimos buenas porque mentira que bueno va a ser eso o sea no vamos a pintar esto de aquí voy a estar yo de la sombra eh grabándole ahí hay sombra ven 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 no te embestes en eso es algo muy malo tú no eres así ellas son malas tú no uy 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 ya se irá debería ser esta venganza cosa preferida por cosa preferida son las preferidas de juan esas cosas que es tu cosa preferida andrea mira que le pareciera que no era pintada de verde eh que le pareciera no 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 puedes jugar con un ser vivo la matamos y ya para pintamos no eres un enfermo juan te hice el paro juan y escondí el plástico y ver esta es una paro mejor el spray donde esta adentro que no la bajaste el la escondió tu la tienes ay yo por que porque tu no la quitaste porque no quieres que la cosa ayúdala 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 porque yo la verdad ayúdala porque estaba ahí no la traían ahí estaba de ahí colores rosa no la traían no andrea no traían nada en serio me enseñaron el puro huarashi ustedes me enseñaron el puro huarashi ay que estaba yo cuando volví ahí no estaba arriba no bajaron oye a ver no no wey aquí estaba ya estoy segura no la quitaste y ni su y ni su y ni su no juan esta dejando mi hijo esta roma vamos a ver a cabo wey se va a cancelar la roma tenemos mas maldito juan ni pedo mi hijo salte descubrieron hice todo lo que podía estas lista no hagan eso hay que poner aquí también se va a pegar juan créanme que se va a pegar en muchas partes se va a pegar Juan después de no porque estas partes ya están bueno tal vez en las letras pero no ay pero ya veo a la bebé pintada de verde así guasón ay 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 no con mi bebé no se metan eh ahí llegó Juan ahí llegó si 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 le digo Juan ven corre no es cierto quien va a calar el gatillo las dos del mismo tiempo quiero que te jalen las dos no hay otra para pintar una no 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 las dos del mismo tiempo las dos del mismo tiempo para que sean las dos culpables no es que la primera va a ser la culpable bueno las dos si si las dos las dos y las dos presiones eh una dos tres ya dos no ¿saben pensando en el compasito? si si al principio de ahí lejos como de ahi ¿dóndo estas? no 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 más lejos más lejos de ahi y las pasaditas así echa 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 arriba no 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 toque porque esto está estamos a ya no eches ahí no no ya no eches ahí echarle arriba ya es demasiado demasiado arriba 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 así Así, sí, de lejos Atrás donde dice Gucci también Para que veas que nos está enseñando A pintarla bien Para que queden bonitas Va a caer como un tintado entre negro Es que no se va a ver tan rosa Porque por el negro Mira, porque aquí Ahí sí se ve rosita Estas Gucci nadie las tiene, Juan Nadie O sea, estamos haciendo un favor Ah, no Pues entonces, gracias Ah, mira Ya me volvió Mira, mi dedo Nos va a matar Me va a matar Me va a morir Me va a morir Ya cuando nos vale Siento que se ve bien así, ¿verdad? Sí O sea, miren Le voy a dar otra pasada a esta Y las voy a dejar secando Y vamos a comprar las cosas Perdón, Juan Eso se está poniendo demasiado intenso Pero me has hecho varias Y te haría dejado Pero nunca hay que confiarse Cuando más confiado estás Es cuando... Bueno, ahorita vamos por una cinta doble cara Porque no vamos a hacer tan malas Y ponerle cola loca Como él puso en mi sandalia Que todavía servía, obviamente Entonces vamos a ir por una cinta doble cara Y vamos a llegar a una tienda De... Como de fiesta y así Para ver qué podemos agregarle A las sandalias de Juanito Listo, ya llegamos Vamos a ver qué podemos poner A ver Estas O los corazones, mejor A ver Los corazones Acá en sus ojos Ahí está Le podríamos pregar Estas Llevamos esto Y nos van a dar de las bolitas Estas Ella nos acaba de decir Que ya viene Y lamentablemente Ya se dio cuenta O sea, hace 10 minutos Vean Ya voy amor A las 3.31 Y son 3.31 3.34 Le acaba de marcar Juana Jazz ¿Y qué te dijo? Me dijo que 25 llegaba Que siempre andaba Dije que ya nos iba a comprar pizza Y que a lo mejor Llegábamos al mismo tiempo Ni se me imagina De verdad Si se va a enojar Un chorro Porque las ama Las ama Literal Las lleve demasiado Para tenerlas Entonces vamos a ver Cómo se porta Vamos a ver Si ya se seca Sí Súper bien Si ya se seca Vamos a mi cuarto ¿Cómo se ven? ¿Bien? Sí, se ven curados Oye A ver Vamos a ver Escóndeme Escóndeme Juniors ¿Crees que Juan Se va a enojar? Sí, güey Ya lo vi Sí, güey Se va a agüitar Güey Creo que se va a estar Indifícil de quitar No No Quita Sí, para si otro Guay Estaba ya perro Es porque Le salieron Un malvado ¿Tú crees? No No Dile que fue Una de ella Entonces Para que no le digan No Vamos 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 Hay que quitarle esto ¿Cómo se ve? Y que ni esto Se pueda quitar Me pasé Se ve muy bonita Es otro estilo Hay que decir Si no se quita Pues es que mira ahí Yo digo que sí se quita A lo mejor ahorita Y al dar con un cepillito Ajá Con un cepillo Sí se quita Listo Así quedaron Uf Se ve muy bonita No se ven tan mal Ahí están Rositas Ahora vamos a poner Eso lo suena Estás bonita Bueno ya terminamos Y salimos Vamos a hacer unas tomas Aquí en el sacatito Para que se vean bonitas Bueno ahí están Y ahí van las tomas Listo Ahora sí Vamos a envolverlas Ahí Yo pienso que le compramos Unos tenis Nike De J Balvin Así 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 Listo Ahora solamente Que esperar A que Estoy demasiado nerviosa Juan no te enojes Es solo una broma Esperemos Que sí se quite De verdad Espero Juan te voy a regalar La lavada Te la voy a regalar Miren 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 Ya está A nada O sea Está como A menos Cinco minutos Ajá Cinco minutos Está ¡Oh Dios mío! Dame fuerza para poder Ok ¿Qué le vamos a decir? ¿De qué? Oye Tenemos un regalo No un regalo Te compramos algo Esperamos que Que te guste mucho Y es de parte de las dos ¡Uy! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Ya llegó Estoy demasiado nerviosa ¿Desde que entramos? ¿Le vamos a decir? ¿Sí? ¿Sí? Si Si a los ojos Tenemos una sorpresa Si a los ojos Si a los ojos Ya los ojo Ya los ojo Ya los ojo Es algo bueno Neta Es algo bueno Neta Ya los ojo Si a los ojos Es algo bueno Sí Muy bueno No 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 me he bañado Confía en mí No te vamos a hacer nada Neta Neta por primera vez Estira tus manos No te vamos a hacer nada Pero espérate Te lo juro que no te vamos a hacer nada No necesito Te compramos algo Entre las dos Entre las dos Esperamos que te guste Porque Te compramos con todos nuestros cuerpos ¿Ok? Y yo muero y cariño Pues ya Ya que los doy Ahora bien Pero ábrelo No Espérate Que van a andar haciendo unos tenis No Solo unos tenis ¿Qué son? No les creo yo ¿Qué? A que va a botar algo Esperamos que te gusten No güey En serio Esos son unos tenis No No es que Ya sé como son aquí la casa Es en serio No hay nada No va a botar No va a botar nada Hijo Güey Se pasan de No güey Se dice gracias Maldita cerda Malagradecida No mames Güey Deja tú Y no se Cállate No mames Esa madre Me la van a pagar Entre ustedes No sé qué Hagan hacer Ni la viste No te enojes No mames Si no me costaron Diez pesos Y ese pre No se quito ya ¿Cómo sabes Cuál spray usamos? Me metí con toda mano Con las muchas buenas chidas ¿Por qué? Es material Ah 15 mil pesos Me costaron esas mamás Juan No te enojes No Pues si Ya no se lo va a quitar Ni viste que tenía No me importa Juan Espérate No Mames Se perguieron los barajos No Juan No te enojes No te enojes No te enojes Si Y si Me voy a pasar También Víbora Próximamente Tú 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 Y para ti también Tú hiciste lo mismo Con mis guarachis Víbora ¿Eh? Viene la víbora Tú hiciste lo mismo Con mis guarachis Vale más que pongas sensor Porque si pita la víbora Me la voy a traer cualquier ratito Ni cualquier ratito En la cama No Porque se cuesta la peinita Con eso no se juega Así abajo Que se van a acostar Vos con una GoPro Esa es de todo Voy a ver donde duermes después No, pero me voy a otra casa El macho Mira Y mira Cómo viajaste tú Miss Gucci también ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hice yo? Eso es Ah, pero ¿qué me meto con la pintura? Yo no ¿Te viene víbora? No Juan Pues ya no es una broma Porque ya sabemos No, pues con que se asustan No hay pedo O sea, me asustan No me voy a asustar Ah, bueno No voy a hacer cara de asustar ¿Has le indicaron por la ventana? No, en el momento menos indicado Con la otra vez Juan No se juega con eso Yo ya te dije Con lo cual Eso tampoco se juega Sí Porque tú jugaste con los míos ¿No te acuerdas que le pusiste una lengua? ¿Eh? Y le pusiste con la loca Se viene víbora Y le pusiste con la loca Próximamente Juan Hola, Juan Qué aburrido eres No me ha colado Qué aburrido Hola, Juan Qué aburrido es Vas tú después de esta Vas tú Vas tú Vas tú Vas tú Adivina 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 ¿Quién nos dijo cómo lo pintáramos? Él Oye, le voy a hacer Man, Juan ¿Quién le escondió el spray? ¿Quién le escondió el spray? ¿Ustedes? Está bueno Oye, está bueno Le escondí el spray Juan, ¿por qué querías hacer? Le dije No Juan, ¿pero no quieres verla? No, güey, no ¿Eh? Está bien bonita Ajá Nadie tiene esas Gucci, güey Nadie tiene esas Gucci Y es que ¿sabes por qué lo hice? Para que tú te las pudieras poner Hicieras un video en andares No, gracias con la biblia lo voy a hacer con ustedes ¿Eh? Juanito No me lo voy a poner, güey Se pasaban con el lanzo con los barachos Güey, ¿no nos pasa? Siempre me las pongo, güey Cada vez me las pongo, güey Y ustedes Pero ya Xole, ¿tú dijiste? ¿Sí o no? Sí o no dijo que ya Xole con los barachos Solo se enoja se viene a jugar play Sí, 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 sí No te enojes No, güey, esa madre no se hace, güey No se la va a quitar, güey Sí se la quita ¿Qué crees que no? ¿Qué crees que no vimos que se la quitaba? Hace un video quitándosela, güey Porque no creo que se la va a quitar, güey Sí se la va a quitar No van a quedar igual Le vamos a mandar la bar Bueno, van a quedar igual, güey Sí van a quedar igual Es Xole, güey No, güey, no Es spray, es spray Ese inculero, güey Si me duele el olor Pero es plastidí Sí se quita Mira, güey, no se, no Sí, 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 güey Espérate, no me cierres, eh Sí No me cierres No No nos cierres Te tenemos otra sorpresa Te compramos otros iguales No, sí se lo juega Pero sí se quita, en serio ¿A poco no les gustaron a ustedes? A ver, vamos a quitarme los ojos Se se quita Se se quita, mira Niercas Ay, súper Es más, podemos pegarle Ajá, con esa cinta y ya Le mando mensaje Ponle a mí, te enojaste No, hombre Qué gallina eres Te ayudo No Ay, qué pasa Cállese que tú también fuiste cómplice Lo que más le da a Juan Es que la traición de aquí Y tú también, tú eres amigo Tú eres antigüedad Yo no soy su pareja Y me quiero traicionarlo de esa manera Y nos vamos a encargar de que queden igual De que queden igual Dice que las dos tuvimos tiempo para estar Está bueno No te enojes No, no, está bien, güey Me regalaron los bachos No Pero Juan Si se quita Es un video, eh Es una broma Es una broma Pero, o sea Imagínate que te pinto los fendys con lata yo, güey Pero si se quitan Pues quítalo Quiero ver que me quiten un bachos Y que lo limpien Que qué, güerito, como estaba A ver, y ya Y voy a seguir con el video Güey No seas así Güey, pues que yo me lo pongo todos los días Y no te lo puedes poner así Los nuevos modelos de Gucci Juan, no te enojes ya No, estoy mucho enojado todavía Perdónanos, pues No, perdónanos Sí se va a quitar Bueno, perdón Vamos a limpiar el barashi, ¿no? Pero sí se va a limpiar Pues limpio, pues Voy a ver otro video limpiándolo ahorita O sea, sí se va a limpiar ¿Te lo vas a poner ahorita? Güey, no te gustaron, en serio Ni las viste completas Bueno, no van a quedar igual Sí van a quedar igual Sí van a quedar igual Sí no, yo te compro una Es una broma, Juanito Pues es una broma, güey Pero ya sabes que Tienes un bolso y me las pongo siempre Y todo Pues sí se va a seguir poniendo Ni que se va a acabar el mundo Ay, bueno, me voy a bañar Sin permiso O sea, cuando te enojas Te dan ganas de bañarte Vamos a hacer cobrar todos los días ¿Y? Juan No, güey, limpio, pero neta Ve cómo tienes la casa ¿Y qué te he dicho yo? ¿Qué? Esto, pues Mi cuarto Ah, y por eso, güey No vas a comparar la raíz de la puerta Con la raíz de la puerta Sí, pero también mis huarachis ¿Cuáles? Estos y también los que ¿Y quién empezó con el desnudo? Lo que le pongo Yo no Ah, yo también empecé Yo no Y yo te hice así Yo no Y también mis huarachis Que le pusiste una lengua Güey Y con la loca Los huarachis de 15 pesos Del bulbo ¿Qué te pasa? Me ofendiste, Shrek Me ofendiste el regacho Hice un paro, güey O sea, caminaba Y la suela así Y luego caminaba La suela así Y lo veía No costaron 15 pesos Juanito, son cosas materiales Lo bueno es que estamos bien Tócame la de enojado Lo bueno es que estamos bien con salud Sí, no de enojarte Son cosas materiales, Juan Los peores cosas te han pasado en el Shelby Pues sí va Que es para mí gastar otros 15 mil pesos Tú no los vas a gastar, Juan Sí, en serio Sí se va a poner bien, eh Like Un like No No Amor ¿Quieres ver lo que le dices a Juan? ¿Ya lo viste? No Yo pensé que eran los míos Pero es que no quedes ¿Las de Juan? Sí Verlas A ver A ver No seas Sí, te pasaste el año Amor, está enojado Está en tu cama en Guadacha ¿Ellas te ayudó? Sí Las dos fueron Sí, se enojó demasiado Sí, amor Está demasiado enojado No, es que sí No, pues yo no uso esta No, pero él Pero sí se quita, mira Mira Es Plastidip Sí se quita Es que él pensó que era aerosol Del cual pintamos en las paredes Para poner los peluches Atravesaron los peluches Trabajo ¿Cómo? Estás loco ¿Cómo están así? Un perrón ¿Verdad que sí? Amor, dale que no se enoje Sí, ahorita no me dice que se la vamos a quemar Yo se la quemo Y el compramos otro No No ¿Cómo quedaron? Sí se pasaron de lanza Los logran que salgan a andar con ellos Y es lo que le dije Que hiciera video Y él pues Y no se enojó No quiero Dice Todos los días Usan las pinches barajas Ustedes saben Sí, sí Conténtalo No, no quiere No, no quiere No quiere No quiere No quiere No trae a la víbora Me cerró la puerta Mentira Sí, te lo juro Sí se enojó ¿Se separaron? No, todavía no No, no, no No, no No, no Las víboras Las víboras En este lado No se le quita el mío Ahí sí Pero el que está así bien delgadito ¿Y Junior los vio? Sí Dice que nos pasamos de lanza Sí, yo dije que se iba a volcar ¿Y si te pintamos los crocs de agüita? No, no ¿Y tus buchi que te regalaron? Sí, porque tienen un valor Ok Sentimental Sí O sea, ¿a ti te importan los sentimentales? Sí, no tanto lo que puede Ese g***a es mi ídolo a la b***a A él le importó lo que pasa Pero es que él batalló mucho para conseguir eso Pues la llave, ¿sabes? Pero no es imposible, Junior ¿Para qué? Para conseguir otra No, no A lo mejor y se le baja Y hace el video él pues No creo ¿No crees? No Mejor hay que intentar limpiárselas Y si se limpian, se las vamos a pintar Es una idea genial Oigan, pues Cállate Estoy pensando que O sea, no es tanto lo que yo hice Porque él Primero Hizo eso a mis guadachitos De ponerle la lengua Luego Trajo a la víbora Después Me pintó mi cuarto La puerta del cuarto Y mil cosas más Que ha hecho Entonces Yo nunca Yo nunca Le había hecho algo más Después de todo eso Entonces creo que Es aceptable ¿Sí o no? Te estás haciendo la víctima, eh Andrea, pues tú te enrollaste el cuarto de Juan, eh Yo me acuerdo muy bien ¿Qué estás haciendo tú? Ella dijo ya Tente de vuelta ¿Eh? Después de eso Después de que le rayé No le había hecho nada Y él Sí Malo fuera que no se quitara Sí se quita O sea, sí se quita Van a quedar iguales Si no Obviamente no lo hubiera hecho O sea Obviamente ya sé que le gustan mucho Y todo Amor Si no supiera que se quitaran Vale sin temor ¿Qué más? Si no supiera que se quitaban Obviamente no hubiéramos hecho Si seguimos así con esta broma Se me piensa que un día Van a quemar la casa Y Ah, es que es una venganza Una broma Ya sé Pero bueno Este se mete a bañar Esperamos que ahorita ya se le baje poquito Y acepte ir a andares con los Con los Con los plocosones Gucci ¿Tú sí fueras, mamá? No tengo No me van a tocar las mías, bueno Ni no ¿Qué no tienes? Está cueno, amor Y no voy a ir Porque no voy a andar No me gusta ir No te vas a ir a andares Me hace cara feo Porque está el poder No, no estás enojado Ya se me pasó No, no tengo los horaches ¿Qué? Yo tengo los horaches nomás Véalos Quiero que los das Es que no los viste completos ¿Eh? Ah, los puse la rosa Mira, para que combine los horaches Véalos Véalos No, pues también Tranquilo Que me río ¿Qué? Pues viste la rosa Dice Te los puedes poner, Juan Sí, combina con la camiseta Mira, así se quita Mira Ya intentamos ¿Ves? Te dije Nabil ¿Cómo es mi cuerpo? Estos muy ya tienes nuevos Perrón ¿Para qué quieres los Bushi? Dos días Si no Mañana es de Nabil ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Así fue a que no Ya, ¿cómo de que no? Es más, ni le voy a decir nada ¿Cómo de que no? ¿Qué le podemos hacer a esos? La grande La grande La ronda Oye, ¿no pensaste como que te íbamos a regalar los J Balvin? La neta era una mamada, yo nunca van a hacer algo bueno por mí, así que me regalen algo bueno Esto ya no es divertido, es triste ¿Qué dice? Ay pobrecito Pobrecito Nunca hacemos nada bueno por ti Pues el neón Él iba a hablar de Santa Claus El neón, ¿qué más? Si tú no me regalabas nada por dos años me haces Ah, ¿no? A ti te regalamos Y cuando fue el día del pueblo el año pasado que te regalé un vaso Un vasito que hacía papá chiquito ¿Cómo papá chiquito chiquito chiquito? ¿Dónde dice papá Indra? Pero te lo regalé ¿Y tú qué me has regalado a mí? Pero no te echó daño ¡Oh! No me has hecho daño ¿Qué te echó daño? Mira, primero Le pusiste lengua a mis guarachitos Tú me dijiste nada Pues tiraselo Los trozados Y luego Trajiste a la víbora a la casa Pintaste la puerta Pintaste mi cuarto ¿Y le sigo? Sí, le sigo ¿Le sigo? ¿Y yo qué te he dicho? Nada ¿Y esto ya con esto lo vas a...? Sí, con eso es la justificación Güey, me lo pongo todos los días, güey Son las del faraón Porque ya chole, Juan Ya chole Pero no es mi culpa Es mi manera de vestirme, pues Ya chole, pues Para eso te compraste otros No, no, no Dos días Si no, como de que no ¿Cómo de que no? Mañana es sin nábil ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Mañana es sin nábil Y tenemos cosas que hacer Juan, martes, viernes y sin avisar Jueves, viernes Mira, si el lunes no están limpios Mira, nomás ¿Cómo de que no? Oye, pero Yo lo voy a mandar a limpiar Pero dijiste dos días No un día y medio No un día y medio Mira, si el lunes Dos días Dos días Domingo, lunes Bueno, sí, ahí está Yo para el lunes a las 12 de la noche Si no están limpios No, y el domingo sin nábil Agárrense porque ya no va a dormir A gusto, ¿eh? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Ah, bueno ¿Vas a ver lo que va a pasar después de eso? ¿Vas a ver? Me voy un pinche de fama Vas a ver, vas a ver Vas a ver Alegría de si alguien tiene una tienda Para poder limpiarse Por favor, hágamelo saber Mándenme en Instagram o correo, por favor Aquí en Guadalajara, obviamente Juan, ¿te acordabas de tus plecozones? Vamos llegando a la casa Y es de noche ¡Qué hermosas! Ni te las mediste Hola, gente Te llamé a todos bien de atrás ¿Ya te está abriendo el coraje? Dos días Ah, ¿qué es la...? Dos días Bueno, dos días Si no... ¿Y si las limpiamos, qué? No, pues no va a haber nada No, bien El lunes a las 12 de la noche Si no... ¡Está bueno, Juan! Mi video Va a empezar el lunes a las 12 de la noche Vete a dormir, hombre Vete a dormir Alegrías, pues Fue un largo día Gracias por ayudarme Por ser mi cómplice No fui yo sola Pero bueno ¿Eh? Si se quita, Juan No seas llorón, hombre Yo no sé Pero las quiero igualitas Como las tenía, ¿eh? Nada que el poquito... Nada Ya están manchadas, ¿eh? Lunes a las 12 de la noche ¿Qué están manchadas? Víbora ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Oye, te las vamos a pintar de negro Espero que les haya gustado Mucho este video Que se hayan divertido demasiado Saben que hacemos esto Para divertirnos Para que ustedes tengan buen contenido No... No se enojó O sea, fue cosa de un ratito Es parte de la actuación No, no sé No actuó, la verdad Pero ya se contentó Ya está todo ok Y vamos a dejar bien limpiecitos Estos placos Entonces espero que les haya gustado mucho este video Que les haya compartido un poquito de mi alegría Si te gustó, dale like Compártelo ¿Qué? 50 mil likes Y le hacemos una broma bien pesada a Andrea La venganza Compadito Porque mis alegrías me quieren muchísimo Y si van a darle like Pero no para que me hagas la broma 50 y le hacemos una broma a los dos Ajá 50 mil likes y le hacemos broma a César y a Juan ¿Ok? 50 mil likes y le devolvemos la venganza Está bueno, César Está bueno Tú no tienes que meterte Porque luego vas a llorar Es mi canal Y se hace lo que yo quiera Bueno, bueno, mi alegría Espero que les haya gustado este video Que les haya compartido un poquito de mi alegría Si te gustó, dale like Compártelo, suscríbete Tiene la campanita Y lo cubrirás Siempre ¡Suscríbete!